El ejercicio defensivo territorial de la zona de defensa San Juan el Cristo del municipio de Bayam comenzó con la entrega de la tarea táctica a la presidenta del Consejo de Defensa de Zona para la realización de las acciones prácticas del citado órgano La Plana Mayor y los grupos de trabajo frente a una posible agresión del enemigo. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Yanay Sikapó Nápoles, insistió en la inminente necesidad de reforzar la vigilancia revolucionaria del pueblo para preservar los bienes económicos, sociales y políticos que atesora el citado Consejo Popular Bayamés. Trabajadores de la empresa de telecomunicaciones realizaron el cambio de caja terminal y cultura técnica de la red como parte de los ejercicios prácticos de la defensa y pusieron en norma la reserva de la fibra óptica en tanto se limpiaban y desostruían los registros de acueducto y alcantarillado en tiempos de temporada ciclónica. En el registro civil mantuvieron el orden jurídico de la zona de defensa logrando vitalidad del servicio de justicia con la habilitación de los libros para formalizar los actos jurídicos y la comisión disciplinaria actuando para preservar las normas de convivencia social y orden interior entre los ciudadanos. Los destacamentos de respuesta rápida listos para enfrentar cualquier provocación del enemigo y las formaciones de las unidades frente a una alarma de combate también fueron ejercitados durante el ejercicio de la defensa. Se realizó una emboscada de contención donde una escuadra de infantería enemiga intentó penetrar al área de defensa y fue enfrentada por un pelotón de la compañía en tanto se desarrollaron acciones de preparación y cohesión de las tropas entrenándose en el empleo de su armamento. El ejercicio defensivo finalizó con un acto de reafirmación revolucionaria donde recibieron el carné paramilitar en las filas del partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas valiosos hijos de la ciudad aborigen y rebelde de Bayamo. La presidenta del Consejo de Defensa Municipal reconoció que la zona de defensa quedó más preparada para el cumplimiento de sus misiones en favor de la defensa de la patria. Elena Lienz, en directo.